Con calabacitas y zanahoria. Ya llegó mi esposo de trabajar. Que le ponga se va a revivir. Pero no me gusta hacerla porque tengo que estar checando la lavadora. Le gusta jugar. Una coliflor. Se me cayeron los... Hola, bienvenidos a un video más. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy tengo que ir a lavar mi ropa. Ya tenía un tiempo que no la he lavado. Me puse a buscar en mi ropero a ver si me ponía alguna ropa para escogerla. Y la verdad que no encontré porque toda ya está sucia. Se me ha olvidado lavar. Ha estado lloviendo. Y ahorita que está haciendo un poquito de sol voy a lavar la ropa. Ya traje aquí los ganchos para poderlos poner en las camisas que es lo que más me interesa colgar. Y me gusta esperar la lavadora que ya termine su ciclo porque en lo que estoy yendo para la cocina y para acá pues la verdad le tengo que poner el suavizante de telas y es donde me gana la lavadora. Así que por eso mejor no me pongo a hacer otras cosas. De hecho quiero cocinar pero tengo que estar al pendiente porque tengo que ponerle en el mismo lugar donde pongo el clarasol ahí tengo que ponerle el suavizante y eso es lo que no me gusta. Así que pues voy a esperarla para que salga esta ropa y ya la pueda atender y ya esté libre de cualquier otro pendiente que tenga. Al ratito va a estar lavando mi hija y ya va a prender su lavadora. Y así que yo en ese tiempo pues yo tengo tiempo para ponerme a cocinar. Y para que ya esté lista la ropa y ya la atienda. Me voy a poner a cocinar porque ya tendré mi ropa así ya estoy a gusto ya hasta puedo relajarme más y quiero hacer un poquito de tengo un pollito que estaba como en tiritas estilo fajita calabacitas y zanahoria. Así pedí la pechuga así exactamente así en tiritas para que yo la pudiera hacer. Ahora la voy a estar cocinando y esta calabacita ya la tengo aquí lavadita la voy a estar picando o cortando como estilo juliana y también le voy a poner cebolla. También el cuchillo este si está mejor porque este es como de cerditas tiene muchas cerditas como que me cortó la tabla y este está parejito por eso como que no la podía cortar. La estoy cortando así en tiritas delgaditas. Miren más o menos así. Este corte se llama estilo juliana. Ya le voy a poner un poquito de aceite para poder poner el pollo y vaciar todo el pollo. Le pongo pimienta es pimienta molida este es sal de grano ya que soltó el jugo de la carne que no esté muy cocida la carne ahora si le voy a poner todo yo le pongo todo para que suelte todos sus jugos de la verdura y no me gusta la verdura muy cocida así que le voy a estar poniendo estas tres verduras ahí lo voy a dejar durante unos 10 minutos más o menos y lo tengo a fuego mediano no tan alto porque no quiero que se me cosa mucho el pollo y queda bien jugosito bien rico, ahorita ya huele bien rico de hecho este tipo de comida se puede hacer así con la comida china se le puede poner también soya o en vez de pollo también le pueden poner salchicha yo por lo regular casi no consumo mucho la salchicha pero también sabe bien rico con eso, con la salchicha o también con cualquier tipo de carne que quieran les quiero mostrar mi platito el platito este que había comprado se recuerdan en uno de los videos que este pues compré todos mis platos y no me había dado cuenta y este plato venía todo como no se lo puede decir abierto ahorita ya se abrió más de esta parte de aquí pero tenía muy poquito y dije pues bueno y me acuerdo que los revisé pero tenía muy poquito pero con el tiempo pues ya ahorita ya tiene como varias veces que lo he usado le pongo caldo calientito y ya se abrió miren ahorita ya completamente ya se abrió así que ya se me rompió ya no lo voy a estar usando porque se puede uno pues quemar tener un accidente ya está a punto ya de quebrarse ya de abrirse ya tiré el plato es lo que se pose estas hijitas de pollo a mi estilo porque pues le faltan otros ingredientes muchos le ponen chile morrón también diferente tipo de verduras estoy cocinando una carnita de res voy a poner jitomate y ajo para que le den buen sabor aquí ya tengo frita la carne de res ahorita la voy a estar deshebrando y le voy a poner el jitomate que le voy a moler aquí mismo puse el jitomate para que se hidratara y ahorita lo voy a moler lo voy a poner aquí y le voy a picar unas papitas ya está listo el guisado huele muy rico este guisadito de res con papitas y también el pollo ya está ya tengo listo aquí mi plato ya estamos comiendo ya es el siguiente día hermosas ya tengo aquí listo el botecito que voy a ocupar para poner esta plantita ya lo recorté así para que se vea un poquito bonito entonces voy a estar poniendo esta planta es una corona de cristo está muy bonita esta plantita ahora le voy a poner tierra al botecito tengo una maceta en la parte de atrás del patio y le voy a estar poniendo su tierrita aquí para rellenarla porque está muy chiquito aquí está está muy chiquito el lugar aquí donde está ya está lista aquí la plantita aquí la voy a poner aquí le da un poquito de sol que me han comentado que va en el sol yo la verdad desde que la compré la mantengo aquí en la sombra y un poquito de sol que le da aquí y aquí está aquí es donde la voy a estar manteniendo aquí está esta también que la quiero cambiar pero más al ratito miren quedó bien bonita esta ya me acabo de bañar porque ya tenía mucho calor ya quedé bien fresca ahorita voy a tender mi cama ya saqué todas las sábanas todas las cobijas de aquí ya las quité para poderla cambiar ahorita voy a estar cambiando mi cama ya la dejé este que se secara ¿cómo se dice? no que se secara no que se oreara un buen rato que se oreara un buen rato mi hija estaba riendo aquí toda la casa para que ya esté bien este la cama bien ahorita ya la sacudí y ya la voy a tender ya dejé lista la cama este me ayudó Marco a tender la colcha esta de aquí porque dice que a él le gusta tender esa le gusta jugar y se puso a jugar un ratito aquí y ya después me tendió este la la colcha o el enredor este está toda arrugadita así porque la tenía dobladita en la bolsa y por eso está así pero pues ya poco a poco se le va a ir quitando voy a poner a cocinar porque ya no tarda en que llegue mi esposo hoy es sábado y tengo que tenerle aquí una comida bien rica ay perdón disculpen si oyen algún ruido de música pues ya saben que los sábados ponen este nuestros vecinos ponen música para estar en ambiente y escuchar un poquito de música para relajarse así que voy a estar cocinando ya llegó mi esposo de trabajar esta hojita que está caída es porque ya le falta agua esta hojita que se ve como que está cayendo esta de aquí es porque le falta agua ahorita que le ponga se va a revivir y la quise poner afuera en la ay ya se me cayó la quise poner afuera donde está el sol para que le pegue un poco el sol y se marchita muy rápido no aguanta como que le cae mal el sol ya la acostumbre a estar aquí adentro y aquí adentro como está bien fresquecito pues como que ya la sentó aquí ahorita se va a levantar así ya se salió el agua sí porque ya la había puesto yo ahora vas a ver que ahorita se va a levantar su hojita esta que está abajo esa se va a levantar es que ya le falta agüita y ya también le hace falta que la cambiemos en una maceta más grande se le antojaron unas gorditas a mi esposo y me compró un kilito de masa bueno cuando llegó de su trabajo me trajo un kilito de masa aquí lo tengo pero le digo que no me sirve bien la máquina de hecho ahorita la vamos a calar la vamos a estar calando para ver si quedan bien las tortillas y si no para que de una vez como hacen las tortillas para que pues más o menos se den una idea de lo que les estoy platicando y pues voy a intentar hacer una tortillita esa es la tortilla tenía otro plastiquito pero no sé quien me lo agarró aquí en la casa y ya no lo encuentro tuve que cortar esta bolsita miren este la forma de que ya la apachurro aquí entonces le voy a dar vuelta para que esté parejita ahora le voy a dar vuelta de este lado ahí más o menos quedó ya saqué esta tortilla le di de todas las formas le voy empachurrando de los cuatro lados y dando vueltas así verdad pero lo que no me gusta que miren de la parte de aquí está más gruesa de esta parte de aquí está más grueso y este está bien delgadito porque como que tiene un poco una pequeña falla y ahorita mi esposo la va a estar ajustando me la va a arreglar a ver que tal queda no sé que le hizo ahí la arregló de por aquí miren de aquí y ahorita voy a hacer la primer tortilla y le voy a estar apachurrando igual así dándole vueltas de un lado del otro para que quede más o menos parejita ya está un poquito mejor nada más que pues aquí se marca esto pero ahorita la voy a arreglar dándole vuelta la voy a ir emparejando están quedando bien ricas no las hice en el comal de barro porque tengo que prender las dos parrillas y la verdad ahorita no quiero prenderla hace mucho calor voy a estar estrenando mi anafre yo creo que mañana a la mejor y nada más mi esposo quiere unas tortillitas que le voy a hacer ya le servía a mi esposo ya está comiendo hice bisteces de puerco con papitas ya terminamos de comer bien rico tengo mi estomaguito como que quiero un antojito y dice mi esposo que vamos a ir a traer el mandado bueno necesito jitomate cebolla este la carne no porque la carne siempre la compramos bueno yo la compro en el mercado en la escuela por donde va mi hijo a la escuela por ahí siempre la compro y pues de eso no me preocupo hasta mañana que vaya yo a comprar la carne pero si me hace falta jitomate arroz ahorita voy a hacer una lista para que no traiga cosas de más y no tenga que estar diciendo ay me hubiera comprado esto en vez del otro ahorita voy a checar que es lo que tengo y que es lo que no realmente necesite para que yo me ordene y pueda traer lo que pues ocupemos pero lo que sí quiero traer y mi esposo también bueno más bien todos tenemos un antojo tremendo como de pastel no sé por qué nada más va a ir mi esposo y yo porque los niños se van a quedar aquí terminando de hacer su quehacer marco también va a ir con nosotros hola este es todo el mandado que anduve comprando no les puedo mostrar muy bien pero miren aquí está todo el mandado que compré compré este ese es el pastel que escogieron mi hijo y mi esposo y también compré pues un poquito de pan acá tengo unos cacahuates leche naranja pues más bien compré más bien frutas y verduras compré poco aquí tengo unos pepinos de este lado pepinos manzanas espinacas calabacitas una coliflor se me cayeron los pepinos vamos a estar poniendo todo esto aquí en la bolsa para poderlo cargar y también pues del otro lado están este compré una fibra miren esta fibra la compré porque necesito para mis trastes ya no tengo y ya me hacía falta y me gustó este color papas también también plátanos bueno todo esto es lo que compramos vamos a estar empacando y nos vemos allá en la casa ya estamos listos para irnos ya sacamos todo aquí en la mesa para estarlo ordenando limpiando y guardando y de todo esto me gasté pues fueron mil ciento y casi casi mil doscientos pesos miren vean todo ya está bien caro ya subieron todo mañana voy a estar comprando la carne vamos a terminar de guardar todo para que quede todo en orden en el refrigerador le voy a ayudar aquí a mis hijos y pues bueno ya nos despedimos de ustedes porque ya creo que ya dentro de un ratito después de acomodar esto vamos a comer un cachito de pastel o no sé si comamos mi esposo y mi hijo se compraron un helado yo no quise porque es mucha azúcar y si acaso me voy a comer un pedazo de pastel o a lo mejor mañana todavía no sé y vamos a pues ya vamos a dormirnos dentro de un poquito dentro de una hora más o menos ya todos ya están alistando para irse a la cama a dormir ya vamos a lo que guardamos esto y ya descansamos de todo el día de estar batallando para ir para acá y pues nos vemos en otro video muchas gracias por estar aquí conmigo por estarme apoyando que Dios me los bendiga y nos vemos en otro video bye bye